Salí de mi trabajo y un tipo me siguió Y aunque me gustaba sentí algo de temor Como era ya muy tarde para alejarme así Me entré por otra calle y el tipo tras de mí ¡Qué miedo hay! El que sentí un callejón Donde yo entré el corazón Me hacía tic-tac No había ni para dónde y el tipo por detrás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! Quedé petrificada, no pude ni gritar El tipo se acercaba, lloviéndolo nomás Me dijo muy bajito, yo llena de favor Perdóname, guachita, la hora, por favor ¡Qué decepción la que llevé! Me vi el reloj y me desmayé ¡Qué decepción que al parar El tipo solo quiso la hora nada más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quítala la hora, por favor! ¡Qué decepción la que llevé! Me di el reloj y me desmayé ¡Qué decepción que al parar El tipo solo quiso la hora nada más El tipo solo quiso la hora nada más El tipo solo quiso la hora nada más ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias por ver el video.